Dedicado para toda la gente que siempre está pendiente de la envidia Querían reggaetón del bueno Pues toma, 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 otro palo, 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 toma Y ahora sí, vamos a hacer algo agresivo 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 Cuando se puta fumar marihuana Y ahora sí, vamos a hacer algo agresivo Cuando se puta fumar marihuana Música Música Dedicado para toda la gente que siempre está pendiente de la envidia Querían reggaetón del bueno Pues toma, 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 toma Música 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 Música